Por el cielo Porque tiene la miel amarga de tus besos Hoy se tiene que arrastrar mi dignidad Por piedad, por compasión no me descrecie Me voy ya sin tu amor, no me abandoné Oh por Dios, no te me vayas, te lo ruego Que la vida como un perro pasaré Sin mirarte, sin llorar, sin un reproche Siempre tiraba los pies de día y de noche No tener la miel amarga de tus besos 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 No tener la miel amarga de tus besos